Como siempre tengo que ser totalmente honesto con ustedes antes de comenzar con este video No suelo dar mensajes navideños, no suelo decir felicidades ni feliz año Y luego de un año 2021 tan pero tan difícil que ha dejado tantas muertes, tantos problemas, tantas despedidas Consideraba que era algo incorrecto hacer un video feliz diciendo feliz año, espero que hayas tenido un año bueno, bonito Sé muy bien que no todo el mundo quiere escuchar eso, sé muy bien que seguramente tuviste el peor año de tu vida No lo sé, estamos pasando por momentos difíciles y a veces sentimos que estas festividades son solamente algo comercial Un tema del capitalismo para gastar dinero y todo lo que quieran decir Sin embargo me di cuenta de que no era así, me di cuenta de que a pesar de que quizás no estoy en mi mejor momento anímicamente, emocionalmente A pesar de que el 2021 no fue ni de cerca mi mejor año A pesar de tantas despedidas, a pesar de tantas personas que ya no voy a volver a ver Creo que sí, merece la pena decir feliz año porque estoy vivo, porque estoy aquí, porque me están viendo, porque me están escuchando Porque tengo mis dos manos, porque sigo pudiendo caminar, porque a pesar de que el año ha sido difícil Estoy delante de una cámara, estoy utilizando internet, estoy viendo algo Es decir, muchas otras personas no tienen ni siquiera un techo en estos momentos Muchas otras personas se tuvieron que quedar en cuarentena en muchos sitios bastante lúgubres Así que por eso, a pesar de que el año no ha sido el mejor, debo decirles feliz año Espero que tengan un año 2022 mucho mejor, que todas sus metas se cumplan Que encuentran en mí y en otros creadores de contenido ese impulso y esa emoción que ustedes nos dan a nosotros los youtubers Gracias por estar allí, gracias por dejar comentarios, gracias por ayudarme a seguir creciendo Y no perder la fe y la esperanza en que todo puede cambiar si nosotros decidimos que cambie El año ya pasó, el año en un par de horas, si es que estás viendo esto antes, pues habrá terminado Y el nuevo año tiene que comenzar con energías renovadas Tratemos de hacer las cosas bien, por favor cuidémonos Salgamos a la calle con las respectivas medidas de bioseguridad Tratemos de evitar que este virus se siga expandiendo No te digo que te vacunes si no quieres vacunarte, no quiero entrar en esos temas Simplemente hagamos lo que tengamos que hacer para detener esto Y para que el año 2022 sea mucho mejor Y ya para finalizar, muchísimas gracias De todo corazón Porque a pesar de que anímicamente, seguramente lo habrán notado en mis videos He estado decaído, me he sentido preso en mi país A pesar de absolutamente todo eso, gracias a sus comentarios He seguido adelante, me he llenado de energías, de motivación Y he logrado conseguir una fe que no tenía Espero que este año 2022 puedan estar allí para verme seguir creciendo Para poder compartir todos mis logros con ustedes y ayudarlos Seguir ayudándolos a seguir saliendo adelante Me encantaría leer en la sección de comentarios de este video Esas cosas positivas que han logrado durante este año 2021 No importa lo pequeñas que sean Si ganaste tu primer dólar en alguna plataforma Si ganaste tus primeros mil seguidores Si estás iniciando un canal de YouTube Lo que sea que estés haciendo, por favor Déjamelo en la sección de comentarios de este video Y el resto de personas Por favor, pásense a dejar comentarios bonitos A esas personas que están luchando Pásense a dar ese mensaje de solidaridad De paz, de amor, de comprensión Y vamos a tratar de llenar esta sección de comentarios Con mucho amor Con mucha esperanza Para que cualquiera que deje allí sus ideas Pues sienta esa energía que yo estoy sintiendo justo ahora Gracias a ustedes Sin mucho más que decir Les saluda como siempre su amigo Alejandro Deseándoles un feliz y próspero año 2022 No miren hacia atrás Tratemos de sacar un aprendizaje De todo lo que hemos vivido Y empecemos el próximo año con el pie derecho Empecemos con todas las ganas del mundo Y a echar para adelante Los quiero mucho